El proceso de quitarle los pañales a nuestros hijos es una tarea a veces titánica para los padres y podría llegar a ser un poco traumática para los niños, que comienza en una etapa totalmente nueva. Primero debemos ver si nuestro hijo está preparado para comenzar el proceso de ir al baño solo. Para esto hablamos con la psicóloga infantil Andrea Cardemil, que nos explicó cómo partir con este cambio. Para que el niño pueda realmente controlar el finter, necesita tener cierto nivel de madurez. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, que esté maduro? Estar fijándonos en los pañales, que de muda en muda el pañal pasa seco. Porque cuando el niño es inmaduro, la vejiga, por ejemplo, específicamente hablando del pipí, tiene contracciones involuntarias. Entonces eso quiere decir que a cierto tiempo el niño está constantemente haciendo pipí. Este punto lo tiene muy claro Carla Jara, quien acaba de comenzar con este proceso con su hijo Mariano. Yo cuando él me pide hacer pipí y que le saque el pañal para ir a la bacinica, ahí recién yo lo saco. No es que yo lo tenga todo el tiempo sin pañales y le diga, me tienes que avisar, me tienes que avisar. No, sino que yo soy súper consciente también de los tiempos que ellos tienen y también ir respetándoselos como mamá. Ha sido un proceso súper, súper natural con Mariano. De hecho, él va al jardín, pero en el jardín tampoco me exigen de que él haga pipí solo. Entonces él es un bebé que todavía en su sala lo siguen mudando sin ningún problema. Y cuando estamos nosotros en la casa a la tarde o los fines de semana, cuando él me dice que quiere hacer pipí, yo le saco el pañal y lo siento en su bacinica, sin ningún problema. Un proceso natural es lo que debemos realizar para que nuestros hijos no reaccionen de alguna manera negativa, retrasando así este proceso. Si bien no debería ser algo complicado, debemos tener ojo para no hacerlos sentir incómodos. Se podría convertir en una situación de estrés si se hace en una edad, a temprana edad, cuando el niño todavía no tiene la madurez. O también se podría convertir en una situación de estrés importante si el manejo de los papás es inadecuado. Por ejemplo, que no respeten las necesidades del niño, que lo castiguen si no llegó al baño, que se vuelva un motivo para lo cual que los papás le griten, lo castiguen, pase mil horas sentado. Ya sabemos cuándo debemos partir este proceso. De todas maneras, la especialista nos da algunos consejos para que esto sea mucho más fácil. Yo siempre le digo a los papás, cuando tú le enseñas a tu hijo a andar en bicicleta y tu hijo se cae, tú lo castigas o vas, lo ayudas a pararse y le dices, vamos, volvamos a intentarlo. Esto es otro aprendizaje más. Entonces el manejo tiene que ir como en esa línea, que si el niño se equivoca, es no importa, lo vas a poder hacer la próxima vez. Puede ser súper bueno que los niños acompañen a los papás a ir al baño, acompañen a otros niños, le lean cuentos. Hay millones de cuentos donde aparecen historias de niños que van al baño. Incentivo para los niños, buscar el momento adecuado y dejar que este proceso se desarrolle de manera natural son algunas de las consideraciones más importantes que debemos tener. Ahora que estamos en verano, si tu hijo muestra la madurez necesaria para dejar los pañales, podría ser un momento más amigable para comenzar con este cambio. He ahí el dilema, incentivo versus castigo. Es lo que le vamos a preguntar a Pedro Barreda, médico pediatra que ya está con nosotros. Juanito, Michael Roldán, vamos a aprovechar de entregarte intrusos y con esto vamos a hacer una pausa comercial cortita y a la vuelta todos los detalles para aprender a sacarle los pañales a los niños en el verano. Ya volvemos. La verdad que llega la época de verano y no sabemos si nuestros hijos están preparados o no. De hecho, tenemos un tuit que nos escribe una amiga justo preguntándole al doctor lo siguiente. Mira, ahí dice Yvette Alejandra, mi hijo mayor tiene un año y diez meses y quiero que deje los pañales este verano. Sus avisadas son falsas, alarma y pone paciencia, pulmotivadas, MP. Un año y diez meses. ¿Es una buena edad para empezar a sacar los pañales, doctor? Mira, líneas generales, generales, ni pensar antes de los 24 meses. Ok, antes de los dos años, perfecto. Antes de los dos años. Todo el mundo habla y se siente muy feliz que su hijo es más habiloso, más inteligente porque no te creas ese cuento. Es bueno que hablen bien de sus hijos, nunca mal de los hijos, pero no te creas todo. Ahora, la estadística dice que entre los 32 y 36 meses el 50% ha controlado el Finteres. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mucha gente dice otras cosas. Incluso después de los 36 meses hay otro 40%. Por lo tanto, nosotros esperamos hasta los tres años. Entonces, hasta los tres años como un hecho normal. Entonces, una cosa es cambiar pañales, la otra es ahorrarse pañales. O sea, los objetivos son diferentes. Ahora, sobre todo, que va a tener bebé. ¿Ya lo tuvo? No, no, que va a tener un bebé cuando corresponda. No, sí, escuché todo eso y me emocionó. No, realmente me encanta que la emoción sea más importante que el tener. El siglo es del ser. Y esa emoción se ve que todo el mundo y estos programas van a ser más grandes en la medida que emocionen a la gente. Por eso lo queremos todo. Así que, bueno, volvamos a los pañales. Ahora, el hecho que haya hablado antes, que haya caminado antes, no tiene nada que ver con la maduración un poco del sistema, llamémosle urinario o digestivo. Antes del año y medio, año ocho meses, el niño no sabe de qué le están hablando. O sea, el papá dice, vamos a cambiar pañales chino-japonés. ¿Qué querraste, caballero? Ni siquiera, ni siquiera doctor entiende qué es lo que le está pasando a él en su cuerpo. Si no sabe, le están hablando en japonés. ¿Cuál de las dos esfínteres controlan primero? ¿El intestinal o el del pipí? No, no, no. El intestinal nunca es una premura, porque el intestinal va poco a poco, el niño pone cara de pujo y todo el mundo le pone, entonces toda esta cosa, y juegan con eso. Pero el otro es una urgencia miccional. O sea, el tipo, pum, no alcanza ni a avisar. Claro. Pero ahora, hay niños, es verdad, que lo hacen al año nueve meses, año diez meses, pero no se sienta orgullosa, señora. Lo único que puedo decirle es que ahorró pañales. Nada más. Claro. Nada más. ¿Está claro eso? Pero no va a ser más inteligente, más vivo. Nada más. O sea, antes de los dos años, impensable cambiar de vida. Impensable. Ahora la época es buena, porque te permite andar con el niñito, no dejando posita en todas partes y con el potito al aire. Eso sí es cierto. Entonces, el verano es una buena época para comenzar. Es una buena época y lo vamos a explicar por qué. Ahora, después de los dos años, entonces la mamá y todos los chiquitos y niñitas que tengan dos años, vamos a empezar a hablar y podría hacerlo antes. Mira, resulta que nosotros hacemos pipí como una cosa normal y todo el mundo le aplaude y le empiezan a citar. Incluso en alguna compra van, ¿sabes? Vamos a comprar unos pañales que son pantaloncitos. Estamos hablando de los años ocho, nueve meses, cerca de los dos años, porque vas a transformarte en una niñita mayor, en un niñito mayor. Entonces van a venir unos pantaloncitos y lo involucran en la compra. ¿Y eso está bien? Claro, porque empiezas a asociar y tú mismo empiezas a prepararte. Y acuérdate que los niños se hacen jugando. Es un hábito, pero los niños juegan de por sí. Si tú lo haces con una orden y con un castigo, olvídate de mamá, olvídate de ella y olvídate que yo estoy acá. Entonces tiene que ser jugando y dejar de lado el castigo. Es que no existe castigo para un niño. Mira, si tú tomas un niño dos años y tú le hablas en japonés y no te entiendes y lo castigas, es lo mismo. Claro, es como... Doctor, pero le quiero hacer una pregunta con respecto a cómo debemos decirle a los niños, ponte tú, cuando quiere hacer pipí, quiere hacer caca, ¿cuál es la palabra perfecta? Porque caca, se dice que las primeras palabras tienen que ser como repetidas, pipí, caca, cortas, monofílabas. Pero no me conteste porque tenemos una pregunta de nuestras queridas amigas en Twitter y vamos a leerla a continuación. Y dice Andrea Érices, ¿verdad? Mira, mi hijo tiene seis años y no logro sacarle los pañales, ya no sé qué hacer. O sea, acá tenemos todo lo contrario, es un caso extremo que ya tiene seis años el niño. Contésteme eso, pero por favor, importante para que las mamás que estamos viendo le decimos pipí, caca o popo o... ¿Qué palabras deberíamos ocupar? ¿Sencil? Mira, el pipí parece sanito, caca no tanto porque a todos le dicen caca, porque cuidado que es caca, cuidado que es caca. Entonces el niño, bueno, ¿de qué me están hablando? Claro, claro. Yo había leído eso, que no debemos decirle, no toca ahí que hay caca, no, porque lo confundes. Lo confundes. ¿Cuál es la palabra perfecta para que el niño está así como... Inauguremos la palabra popo para sacar la palabra caca, porque si no, no asociemos a cada que esté comiendo una basura que es caca, porque el niño, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es cierto. Porque va y va al baño y ahí va la caca, chuta, y bueno... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la caca para todo lo demás y el popo para la caca? Exactamente. La cosa rara. Claro, claro. Ahora, una cosa, la deposición o la caca no tiene nada que ver con los pipíes. Popo, doctor, popo. Popo, ¿ya? No tiene nada que ver con los pipíes, ¿ya? Porque eso el niño pone una cara de pujo y todo el mundo corre. Sí. Y el niño se siente afectado y hace ahí. Y después, qué bravo, qué bueno, qué bueno. Y no le pongas pañales porque para que empiece a decir, ah, es cuestión de ir al baño, hacer allá, y después vamos a ver cómo ir al baño y qué es lo que hacer. Te dice que él pone cara de pujo, todo el mundo corre, hace, popó. Claro, claro. Y todos le celebramos. Claro, claro. Detrás de padres felices hay dos hijos que están mirándolos siempre. Y tal como tú hablabas, una cosa es pareja, matrimonio, pero familia es cuando hay un niño de por medio. Es cierto. ¿De acuerdo? Me ha salido el tema. Volvamos a los pañales. Parece, ¿cuál era la pregunta? El caso de nuestra amiga, que tiene seis años su hijo. Ah, ya, sí. Ella va a ser un tema más adelante. Ahí hay otro problema. Ya dije que a los tres años tenía que controlar. Ahí hay un problema, justamente, que ocurre. No es el caso de la persona que está. Cuando tú empiezas al año, sácate, parañales, sácate, aquí hay el niño, y dices, bueno, ¿y qué estamos hablando? Entonces empieza un hecho de frustración que se traduce después en el largo tiempo. Eso no es correcto, no es normal, y requiere la visita de un pediatra general que ya habrá visto después de un nefrólogo y estudiar porque el mecanismo en el cual viene el anuncio a la cabeza de que la vejiga está llena, que hay que retener y después soltar, que esto empieza recién después o alrededor de los dos años, no existe. Entonces ahí a lo mejor hay una vejiga que no está funcionando bien. Ese caso no corresponde a lo que estamos enseñando y ese es un caso que va al doctor. Y justamente para enseñarle a nuestras amigas, ¿verdad? Y aprender, yo de paso. Si nuestros hijos ya tienen dos años, ¿verdad? Y justo llegó el verano, porque hay niños que le tocan los dos años en invierno y no es recomendable sacarle los pañales, ¿verdad? No es ideal, pero no importa. No es ideal. ¿Recomienda hacerlo en el invierno o esperar hasta el próximo verano y que tenga dos años y medio? No, que tenga dos años. No, no, no. Es una cosa relativa. Lo que pasa es que estamos hablando de un mundo muy grande y el invierno de gente puede ser muy difícil. Entonces yo me quedo entre que se refrie todo el día y que ande con pañales. No, no, no hay una condición. Es mejor en el verano y en la primavera, pero no es malo en el invierno. ¿Qué elementos tenemos que tener para empezar a enseñar a nuestros hijos y qué pasos deberíamos seguir? Claro, mira, tú vas con tu bebé, supongamos que tiene dos años, entonces le empiezas a hablar los pipí, los popó y toda esta cosa y lo llevas al supermercado o lo llevas a un mall. Vamos a comprar unos pañales porque usted se ha transformado un niñito y una niñita, pero vamos a ir juntos aprendiendo. Este es un juego, como todos los juegos en la vida con los niños. Y el niño está mirando una cara, ¿qué me estará hablando? Pero está feliz mi mamá, por lo tanto voy a interpretar. Vamos a ir a comprar la mejor de la vacenica, no sé cómo es el término. Vacenica. Peléla, llamémosle peléla. Tibole, llámelo. Peléla es más fácil para el niño. Mira, hay algunas cosas, entonces el niño se involucra, esto será para algo. Va a tomar jugo. Claro, claro, pero tienes que explicarle que... Oye, Bárbara, está así, la parábola. Entonces no falta la mamá que le puede comprar esto porque esto lo pones tú en un baño. Pero nadie, nadie hace todas estas situaciones con los pies colgando, así que no me gusta tanto. Ok. Y ponerle una banquita. Eso sí, no están colgando, con los pies colgando. Con una banquita, de acuerdo, o sea, tiene que estar con los pies en la tierra. Y tiene que estar cómodo, sentado con los pies en el piso. Tiene que estar cómodo y jugando y... Igual que uno en el fondo, uno no va al baño y deja las piernas colgando como que no se concentra. No, exacto, claro. Yo en el caso mío llevo el mercurio, la guía de teléfono, llevo todo, bueno, pero ese es otro cuento. Y si falta, se golpea el arreglado, claro, se las masaquea. Cosa que las mujeres no hacen porque pasan volando para allá, por eso son estíticas toda la vida. Pero ese es otro cuento, otro tema. Mira, esto es bueno, es útil, pero hagamos un esfuerzo. Tiene monito, el caballito y la cosa. Y si se distrae, porque hay mamás que dicen, pucha, le pongo el monito, la cosa, la cosa y no hace popó. No importa, no importa. Si el niño va a hacer, dicen que dura una semana. Incluso puedes engañarlo. Puedes engañarlo, pero engañarlo en buena. Va, tú lo sientas, le sacas los... Porque el niño da seña. En primer lugar, se siente incómodo. En segundo lugar, juntan las piernas. En tercer lugar, qué sé yo tú, cada vez que cambia el pañal le han pasado más de dos horas secas. Está en condiciones, está reteniendo. En cuarto lugar, dijimos que tiene más de dos años, alrededor de dos años. En quinto lugar, dijimos que no lo vamos a presionar, lo vamos... En sexto lugar, estamos todos contentos y felices y no ahorrándonos pañales. Sí, es un juego. Entonces vamos y lo sentamos. Entonces el niño dice, ya bueno, algo me dijeron que tenía que hacer acá. ¿Lo acompañamos al baño? No más de tres minutos, sí. Y no en el baño. Puede ser en cualquier parte si estamos jugando, sí, un niñito. Entonces le sacan los pañales en ese ratito, no más de tres minutos. Pero usted dice en cualquier parte, en su pieza también, o hay que empezar a hacer esta disociación. Sí, está jugando, está aprendiendo. En cualquier parte, puede enseñar, no pongamos nunca dos variables en un juego. Ah, mira, qué maldado. Porque baño acá, el baño es más y no, pito es más y como más, bla, bla, bla. Nunca está en el baño. Esto es un juguete. Entonces va y resulta, y no hizo nada, porque no espera más de tres. Podría engañarlo, en buena, ¿ah? Entonces tú vas a una agüita de té, con el perdón de los té, ¿ah? Entonces va y le levanta y le dice, ¡oh, mire lo que hice! ¿En serio que lo me había ocurrido? Entonces el niño tiene una evidencia, mira, yo puedo. Y lo celebra, ¿eh? Claro. Entonces, si tiene más de hora, lo puedes dejar sin el pañal y le pones el pantaloncito, asumiendo de que hay accidente y esos accidentes no son errores, son parte de. Entonces le pones el pantaloncito. Ahora si el niñito es capaz de bajarse los pantalones, estamos al otro lado. Claro. Entonces, menos de una semana no veo por dos. ¿Cuánto rato hay que esperar desde que lo sentamos? Tres minutos. ¿Solo tres minutos? Más de tres minutos no vale la pena. Si el niño no se sentaba acá. Si no tiene el reflejo. Claro, no, porque claro, tiene que asociar. Y obviamente vas tú y lo cambias y está seco el pañal, es un buen momento. Ok. Si está mojado, por favor. Doc, yo tengo déficit atencional, entonces voy a pedirle que me repita. Lo primero es comprarle este tipo de pañal que son como pantalonetas, claro, para ir acostumbrándolo. Y que él se acostumbre como a bajar cuando tenga ganas, ¿verdad? Lo segundo es hacer este juego que usted nos explicaba, de ir a sentarlo, ¿verdad? Tres minutitos, engañarlo con este tecito para celebrarlo. ¿Esto usted lo recomienda cuando ya está más avanzado? ¿Cuando ya controla este? Claro, cuando ya pueden avisar. Cuando puede poner los pies en la tierra. Si esto da lo mismo, se podría, claro, con los pies en la tierra. Si nadie hace colgando. Creo que nadie. Ah, con los pies arriba no, nadie. Ahora, uno nunca sabe, pero estamos hablando en términos generales. Ahora, esto involúcralo. Mira, este quiere esto, quiere lo otro, cosa que él se sienta que eligió. Que forma parte ya. Que forma parte de este juego. Y que tenga que ver también como con la autonomía que se le entrega al niño y que empieza a... Vamos a realizar una pregunta en Twitter. Doc, nuestras amigas dicen lo siguiente. Nicole Pino dice, ¿a qué edad es bueno sacar los pañales de noche a la misma edad que de día? Claro, es pregunta del millón. Buena pregunta, mira, buena pregunta, porque con el sueño no hay que meterse. Ok. Yo no te puedo obligar que sueñes con, no sé quién, presentar un actor o con Pedro Barreda. No, no, no. Ah, no, Pedro, el doc. Oye, no, no te puedo obligar. O sea, es descontrol, no, no, no es obligatorio. Por lo tanto, en el sueño están ocurriendo cosas que nosotros llamamos sueño reparador, está construyendo. Sí, sí, sí. No lo toquemos. Nosotros, de hecho, esperamos en el sueño hasta los seis años. Wow. De hecho, nosotros, para hablar del sueño, olvídense cuando están con el control de filter de día y no toquen el sueño, no se metan en el sueño. Sí, es cierto, uno de los seis años igual se hace pipi de vez en cuando se acaba. Hay gente, le preguntamos cuando la mamá o el papá se ha hecho, hay gente que entiende lo que se llama el concepto de nuresis, que después de los seis años. Entonces, hay niños que en la noche no controlan y algunas medidas podrían ser del epocolíquio, bla, 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 bla. O sea, pero no estamos hablando del sueño porque el sueño no se enseña a controlar. Y además no se toca entonces, aprendemos a sacar los pañales de día. Ahora, aquella mamá que está preocupada si el niño en una semana no se ha hecho, no ha mojado el pañal en la noche, si en dos semanas ha mojado una vez en la noche, podría estar en condición de hacer la prueba, pero no presionarlo. O sea, ellos nos dicen a nosotros cuándo dejar el pañal en la noche. Claro, claro, no podría retar lo que se hizo cuando estaba soñando con la pequeña Lulú, por decirlo. En mi caso particular, que a lo mejor puede ser el de algunas amigas, mi hijo nunca, ni de bebecito, bueno, cuando era muy guau así, pero ahora que ya tiene un año y un mes, él nunca hace pipí dormido. Él despierta y a los dos, tres minutos de haber despertado, recién me mosca el pañal. Porque a veces uno, mamá primeriza, lo revisa, estará, y siempre está sequito. Cuando es un niño que da esas señales en el fondo, tú el día de mañana, si uno le quita el pañal de día, ¿verdad? Que tengo entendido que para sacárselo el día, por eso se prefiere el verano, porque la idea es ponerle chalitas, zapatos que tú puedas lavar fácilmente, calzoncito que así se hace pipí. Decirle, no importa, mi amor. Y ahí quiero que vayamos a la pregunta que había hecho Janine sobre el castigo, que es muy importante que le diga a nuestras mamitas si es bueno o no en el fondo. Ella dijo que había que premiarlo. Utilizar el estímulo negativo, o sea, no castigarlo, pero, por ejemplo, enojarse. Así como le celebras con una sonrisa que lo hizo, poner cara de seria y un poquitito enojada cuando no lo hace bien. ¿Es correcto? Mira, hay dos o tres preguntas. Recuérdame de volver a todo ello, claro. El castigo acá no existe. Ni siquiera la cara. Si lo castiga por esto, entonces castígalo. ¿Por qué no habla japonés en un día para el otro? ¿Ya? Está claro. No, no, eso tiene que quedar claro. El hijo no habla japonés, cocacho. La cara de popó, amigo. Ahora lo tuyo. Mira, cuando la persona va a dormir, duerme todo el organismo, duerme el riñón, duerme todo. Entonces hay menos emisión de cosas. Pero no hay ningún signo de. No toques ante el año y medio, ante los dos años, ni hablar de esto. De quitarle la noña. Porque una cosa es enseñarlo y sentirte mejor o peor porque es más precoz. Ese es un error, porque no es un índice. Es un índice de una maduración que es independiente del caminar, independiente del leer, independiente de hablar. Que es una relación de cabeza con la vejiga. En la cual la vejiga, el niño tiene la capacidad de apretarla cuando está llena. Y eso no lo consigue ante el año nueve meses. ¡Nunca! ¡Nunca! Y todas las mamás que le dijeron que lo consiguieron están mintiendo. Yo no digo que las mamás sean mentirosas, sino que están mintiendo. Pero sí, están mintiendo. Se están sintiendo halagadas porque creen que su hijo es mejor. Si las mamás compiten, perdona, compiten, el mío es más grande. ¿El doctor pelando a las mamás? No, el mío es más grande, el mío es acá, el mío es de mi nieto. Entonces no lo puedo evitar. Ahora que, bueno, yo le acepto esas mentiras porque es bueno que hablen bien de los hijos. Porque esa mamá que dice mi hijo aquí y allá. Le tengo una pregunta. Hay muchas mamás que justo en esta época, cuando ya la guagua tiene la edad adecuada, están aprendiendo o enseñándoles a dejar el pañal. Y, por ejemplo, se van dos semanas de vacaciones. Se tomaron las vacaciones de verano. Y cambia la rutina. Sacaron a los niños del jardín, los sacaron de la rutina. Y cuando regresan a la rutina, se dan cuenta que el niño retrocedió. Que se fueron con un niño y regresaron con una guagua. ¿Está bien eso? ¿Es normal? ¿Hay que empezar a hacer otra vez? Eso es verdad. Mira, cuando tú quieres enseñar algo, no pueden haber variables de por medio. Las variables de por medio son que viene otro hijo. Las variables de por medio son papá peleándose, agarrando el demonio todo el día. Las variables de por medio son una situación estresante, inhibe la capacidad del niño como para absorberlo. Solamente una. Ahora, cuando se van de vacaciones, una cosa es vacaciones. A descansar, a leer, a disfrutar, a comer en familia, a todo. Igual es un cambio de rutina. Pero en el momento actual, el tipo se va a vacaciones, se va a lavar el auto, se va a hacer la cosa. Que si yo no capta el celular, no se desconecta. Por lo tanto, el niño no se trata de estar de vacaciones y perder los hábitos. Tal vez darle permiso que se levante más tarde, pero más tarde a las 10 de la mañana. ¿Deberían mantenerse entonces los hábitos para que la conducta? Los hábitos deberían mantenerse, todo lo contrario. Y con pañales, chiquillas, porque la verdad que cambiar tantas sábanas y tantos colchones y todo porque se hizo pipí en la noche no es bueno. Pero vale, vale, aprovechando que tenemos al doctor a casa, saquémosle el cubo. ¿Hay alguna pregunta que le quieras hacer al doctor? ¿Es cierto que uno puede hacerle rutina a una guagua de cuatro meses? Sí, cuatro meses. Antes de los tres meses no hay nada porque el niño tiene, o sea, cuando te dicen que no vas a dormir nada en la noche, no vas a dormir nada en la noche. Y el día que tú digas, oye, que quiero que duermas, digo, estás equivocada, cámbiate de pediatra, pero el niño no tiene el ritmo, lo que llamamos circadiano noche-día. Entonces, pero tú puedes enseñarle en el día a meter ruido y en la noche más tranquilo. Tú puedes enseñarle en el día que todo el mundo anda contento y en la noche queremos descansar. Tú puedes enseñarle que, mira, si te despiertas a las dos de la mañana ya con la mejor de la sonrisa aquí, llegó la mamá, no te preocupes. Ahora hay unos sistemas que te permiten el colecho, que es dormir con el bebé. Yo tengo eso. Claro, a través de que lo pones al lado, porque no se te vaya a ocurrir que duerma contigo, nunca. Ay, sí, duerme conmigo el mío. ¿Por qué no? No, 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 es que la de ella tiene tres meses. Ah, sí, verdad. Hasta los seis meses te puedes quedar dormida. Por eso se quedan dormidos los de los camioneros, los de estos, porque te va pasando la cuenta, la falta de sueño y te pone nerviosa. O sea, sacarlo de la pieza a los seis meses. Si tú quieres, mira, yo después de los seis meses si quieren llegar hasta el gato, te estoy exagerando. Ah, pero la idea es que todos duerman felices, porque no sacan nada con la mamá, andan con una ojera y al papá perdí el aire. Bueno, pero volviendo, fíjate que, bueno, en este caso te recomiendo eso. Lo de los pañales, este es un pantaloncito, hay distintas marcas, no voy a hablar de marcas. Por favor, hasta que nos ofician. No, porque, claro, yo en Venezuela conocí la marca y trabajé con una marca grande. Pero los pañales tienen la gracia de que tienen una cosa que se llama absorbente. ¿El gel? El gel. Incluso tenían termacreme, salía como el hipoglote después. Ah, mierda. Pero la gracia de eso, porque yo lo veo cuando atendí a la oficina, porque actualmente no estoy atendiendo, lo veo de que la gente siempre cambia, siempre cambia. Pero le digo, señora, si lo que tiene que estar seco es la piel del bebé. Ah, ya. Si para eso es el pañal. ¿Por qué en la noche permite que el pañal pase a la noche y el día le anda cambiando cada media hora? ¿Qué andan así? Ahorre. 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 Ahorre pañales. Preciso, conciso, todas las dudas aclaradas. Ya saben, chicas, si tienen alguna duda, nos escriben nomás. Gracias, don Pedro, por acompañarnos. Pero encantado. No me diga, don, porque me va a sentir viejo.